Hola, pues estoy aquí con Rafa, es Rafa del Villar, todo el mundo lo conoce, y le acabo de trabajar el Haifu Facial. Trabajé entre cejo, de pico de la ceja hasta clavícula. La forma en la que yo trabajo, bueno, son tres profundidades, son los tres cartuchos, y vamos a trabajar líneas de expresión, pigmentaciones, cicatrices, de una manera sin ser, sin infiltrar nada, sin atacar tan fuerte al cuerpo, sin ser invasivo, sin ser cirugía, y sin tiempo de recuperación especial. Pero quiero que Rafa nos platique qué fue lo que sintió, cómo se sintió, y a ver. Pues fue para mí una gran sorpresa, yo no sabía lo que venía. Bueno, sabía más o menos, porque sí me hicieron, me hizo favor de mandar el video Tania, y dije, pues a ver, ¿qué onda? O sea, no sabía en realidad qué pasaba. Entonces, ya me explicó bien cómo era, que era un ultrasonido focalizado. La diferencia que hay de eso a una, a los, ¿cómo se llaman estas? A la radiofrecuencia. A la radiofrecuencia es que es mucho más profundo, que va en las tres capas, y se siente, no se siente en realidad, se sienten piquetitos, un poquito de calor, como si te estuvieran planchando de repente, pero más que el calor, sí sentía los piquetitos, cómo penetraban más, conforme me ponían más el aparato, sentía más, y de repente era un dolor, pero más que nada yo siento que era, y el dolor, lo que comentábamos hace rato, que era, es el trabajo, más que nada es el que estaba cerca del hueso, que es cuando te duele más, obviamente. Cerca del hueso es mucho más molesto. Mucho más molesto, yo creo que por el tener, por las terminaciones. Pues porque está mucho más expuesto, se siente más fuerte donde hay hueso que donde está el tejido en general. Por ejemplo, no se trabaja sobre frente justamente, porque si ustedes se tocan al entrecejo, tiene como un colchoncito, y la frente es mucho más dura. Entonces, yo trabajo de pico de la ceja hasta clavícula, sí es mucho más molesto donde hay hueso, pero es dolorosísimo, insoportable, o es tolerable. No, 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 nada que ver, al contrario, hasta le decía a Tania, oye, no siento nada, o sea, hay veces que sí sentía, pero muy, muy tolerable, o sea, ni molestia ni nada. Sí sentía como que un poquito, apenas estoy sintiendo. El jaloncito. Sí, el jaloncito, como que se te estira un poco la piel, por eso como que, no sé si hablar bien o no sé, se siente muy rico, es como que sí te estimula, te sientes como, bueno, ahorita vi unas fotos y me veo mucho más, mucho más chau, ¿verdad? Es súper tolerable, nada de dolor, típica un molesto de repente, como que son toquecitos, toquecitos y de repente más profundos, pero hasta ahí no siente dolor ni para nada, para nada. Y pues los cuidados posteriores que va a tener Rafa es hidratar súper bien su piel con crema hidratante, humectante, y aplicar el protector solar estando dentro o fuera de casa, que es el cuidado, el mínimo cuidado que podemos tener con nuestra piel, es utilizar el protector solar todos los días, y así va a estar Rafa. No, estoy muy contento, sobre todo esperando los resultados finales, ya ahorita ya saben los resultados, van a ver, y no tengo ningún filtro, todo el mundo está de moda, todo el mundo los usa, y no hay nada de filtro, nada, nada, y pues muy contento, muy contento, tenía que uno que vine a verte, de verdad me inspiraste mucha confianza desde un principio, y ahorita lo estoy sintiendo, y pues hay que esperar dentro de una semana, pero muy bien, en muy buenas manos. Muchas gracias. De verdad que, o sea, aparte, pues yo pues, es que este es un trabajo aparte como de energía, ¿no? Trabajas mucha energía, entonces pues también la persona que te lo hace, pues tienes que sentir su energía, yo soy mucho de eso, y luego luego que sentí, como dicen, como decimos, la vibra y todo, ayuda mucho, ayuda mucho, mucha confianza, muy, o sea, todo súper bien hecho, conforme me iba haciendo las cosas, me lo iba especificando, hay unas cápsulas, que va, unos cartuchos que va cambiando, y entonces conforme me los va cambiando, te va diciendo qué vas sintiendo, si te sientes molestia, si no, si estás sintiendo, qué tan sensible estás a esa cápsula, a ese cartucho, y entonces te va ella subiendo, o te va disminuyendo según tu, tu este, tu umbral, y pues muy bien, muy contento, y pues vamos a ver, vamos a ver si es cierto, no es cierto, estoy sumamente confiado y muy contento, más que recomendable. Gracias.